Oh my God, 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 oh my God. Dile al que está a tu lado, Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos, busca dos personas, busca dos personas y dile, Dios está aquí, Dios está aquí. Vamos, busca dos personas, corre, corre, corre. Busca dos personas y dile, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. La unción se transfiere, lo que este hombre hizo ahora mismo fue un acto profético. Por eso tú tienes que juntarte con gente que cargue en la unción del Espíritu Santo. Porque la unción se transfiere, la unción se transfiere. Esta generación lo que necesita es poder de Dios, pero también con conocimiento. Alguien puede adorar a Dios aquí, por favor. Alguien puede adorar a Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios. Diga conmigo, vengo por todo, vengo por todo, vengo por todo. Lo quiero completo, quiero mi milagro completo. Quiero una activación completa. Alguien, alguien lo arrebaja. Alguien lo declara. Dios mío. Mateo capítulo 25, verso 14. Corra, abra su Biblia. Mateo capítulo 25, verso 14. Aleluya. 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 ¿Cuántos vinieron por más? ¿Cuántos vinieron por más? Mateo capítulo 5, verso 14. Voy a soltar esta bomba en 25 minutos. Ya después de Jeffrey, adelante. No sé lo que pueda suceder aquí, si nos vamos a la 2, la 3, la 4, no importa. A la hora que Dios quiera. Mateo 25, 14. Lo tienen. Reina Valera, revisada 1960. Dicen, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿dónde? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y a otro dos. Y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Y luego se fue. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y arregló cuentas con ellos. Aleluya. Siéntate un momento. Diga conmigo un talento escondido. Vamos, dígalo más fuerte. Un talento escondido. Vamos, dígalo más fuerte. Un talento escondido. Vamos, dígalo más fuerte. Un talento escondido. Un talento escondido. Cuando hablamos de talento, conforme a las escrituras, un talento era una moneda redonda. Que tenía un valor de 3.600 ciclos. Y en ese tiempo, ese dinero tenía mucho valor. Valor para hacer trueques. Valor para cambiar por otras cosas de valor. Sabemos lo que hemos estudiado acerca de los intercambios que así era la forma que se negociaba antes. No es que usted va a ir a Walmart o a cualquier tienda y va a decir, si tengo esto en mi casa, lo quiero cambiar por eso. En los tiempos de antes sí era así, pero hoy en día, como quiera, el intercambio sigue siendo. Lo único que usted lleva es dinero y usted se lleva el valor de lo que usted quiere comprar. Por lo tanto, figuradamente hablando, las escrituras utilizan esta parábola para enseñar algo poderoso. De manera personal, un talento también tiene que ver con la habilidad dotada para hacer algo con excelencia. En otras palabras, cualquier persona puede tener un talento. Un talento para hacer bien las cosas. Ahora bien, estamos en un tiempo de avivamiento. Estamos en un tiempo de dunamis. Y quiero estar alineado a la palabra que han traído los hombres de Dios. No quiero salirme del marco. Quiero seguir esa misma secuencia. Pero quiero hablar con personas que tienen muchos talentos. Pero hay talentos que están escondidos. Y Dios me daba una palabra. Que esos talentos escondidos van a salir a flote en este tiempo y en esta generación. Aleluya. Alguien diga amén conmigo. Alguien diga amén conmigo. Por lo tanto, un talento lo puede tener cualquier persona. Note algo. Que los talentos muchas veces llevan a la persona a una emoción. En otras palabras, cualquier persona que tenga un talento y lo haga bien. Hay personas que tienen un talento para hacer reír a otros. Hay personas que tienen talento para maniobrar con una bicicleta, con una patineta. Hay personas que tienen diferentes talentos. Talento para cantar. Talento para tocar. Talento para expresarse. Y el talento es algo que viene en el paquete cuando tú naces. Por eso yo escribo en mi primer libro acerca del Espíritu Santo. De que todos nacemos con un talento. Pero el don para poderlo adquirir hay que tener una vida de sumisión ante Dios. Porque los dones espirituales no es lo mismo que tener un talento. Usted puede tener un talento y hacer las cosas bien. Pero si no lo hace bajo la unción del Espíritu Santo, de nada te sirve. Por eso yo quiero hablar de dos cosas muy importantes. Porque estamos confundiendo avivamiento con hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no está mal porque a Dios le agradan las cosas con excelencia. Pero asegúrate que lo que tú hagas con excelencia tenga la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Alguien dice amén en esta hora? En otras palabras, es por eso que la gente en el mundo puede tener un talento impresionante para hacer cualquier cosa. Los talentos pueden impresionar a las demás personas. Pero para caminar en el don del Espíritu Santo, eso solamente proviene de Dios. Es un regalo, Dios te puede dar un talento. Pero para poderte dar el don espiritual, tiene que primeramente nacer de nuevo. Convertirte en hijo. Buscar esa presencia, buscar esa cercanía con Dios. Hay muchas personas que dicen, wow, Dios usa fuertemente ese hombre y esa mujer. No solamente tiene talento, tiene el llamado, tiene el don. Pero el don se adquiere peleando de rodillas. Por eso yo me gozaba cuando Azul se expresaba y decía que los nombres se buscan de rodillas. Provocando un avivamiento. Yo no busqué esto en Google. Yo tuve que meterme en ayuno y oración. Por eso estamos registrados en todos los Estados Unidos y en el mundo. Que nadie tenía ese nombre. Porque ese nombre vino de arriba. Provocadores de milagros. Provocadores de gloria. Provocadores de avivamiento. Dios no está buscando gente que esté con los brazos cruzados. Dios está buscando gente que abra en la multitud y diga, yo voy por mi milagro. ¿Dónde están esos provocadores de mi avivamiento? ¿Dónde están esos provocadores de mi avivamiento? Lo que tú busques en ayuno da resultado. Lo que tú busques en ayuno trae manifestación. Por lo tanto, quiero hacer una connotación en esto porque esto es muy profundo y muy poderoso. ¿Por qué talento? ¿Por qué talento habla de una moneda que es para negociarla? Nosotros hemos leído lo que la Biblia enseña. De que un hombre se fue muy lejos. Diga conmigo, muy lejos. Hay una versión que enseña y dice que este hombre no simplemente se fue lejos. Sino que fue a ser premiado. Por eso es que él tiene tan emocionado y la osadía de decir, toma, quédate con cinco talentos. Toma, quédate con dos. Toma, quédate con uno. Porque solamente aquellos que entienden que van a ir a otra dimensión se despiden de donde están. Tú nunca puedes entrar en otra dimensión hasta que te despidas de la dimensión en la que tú estás ahora mismo. Hubo un tiempo que yo caminaba bajo una unción que solamente yo tocaba a la gente y la gente caía. Lo señalaba y la gente caía. Y yo le dije a Dios un día, ya me cansé de esa dimensión. Y Dios me metió en otra dimensión de gloria. Que solo con mirar a las personas, las personas eran sanadas y eran libres. En otras palabras, en Dios siempre van a haber más dimensiones. Por eso soy de los que digo que cuando tú cargas la unción del Espíritu Santo, hay lugares donde tú vas que tú no tienes que reprender al diablo. El diablo sale desde que tú llegas. Alma mía, alaba al Dios de la gloria. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, tú no tienes que hacer mucha mueca. Porque tú cargas la gloria de Dios. Y antes de tú entrar en un lugar, ya la unción se metió primero. Ay, 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 ay. Ahora bien, ahora bien. Cuando, Jeffrey, cuando estábamos en Jerusalén, que caminamos por Capernaum. Tú sabes que Capernaum es uno de los lugares más importantes de Jerusalén. Porque se entiende que es el cuartel de Jesús, donde Jesús pasaba mayor tiempo. Y lo impresionante de ese lugar es que si tú pisas un lugar, es probable que en ese mismo lugar pisó Jesús de Nazaret. Caminamos por la casa de Pedro. Aprendimos que la casa de Pedro estaba pegadito al mar. Ahí, ahí mismo. Y allí Jesús lo llama. Le dice, hey, ven conmigo. ¿Y qué él soltó? Él soltó el talento. Porque él era experto pescando. Él tenía un talento para pescar impresionante. Cuando Jesús lo toma, que empieza Pedro a andar bajo la guianza de Jesús. Y caminando bajo esa guianza, Pedro aprendió mucho del maestro. Sí, dio mucho dolor de cabeza, como llegan a dar muchos miembros, hijos de la casa, líderes. Como llegan a... Pero Dios sigue tratando con ellos. Dios no soltó a Pedro. Siguió tratando con ellos. En otras palabras, líder, por más cabezón que sea, quien tú tengas responsabilidad, no lo sueltes. Sigue tratando con él. Porque tú lo estás viendo rebelde, pero Jesús lo está viendo. Que con su sombra se sanan los enfermos. ¿Alguien dice amén aquí? Ahora bien, analice esto. Cuando Jesús es sepultado, el único que se fue a lo que él hacía fue Pedro. En otras palabras, dejó el don y se fue donde estaba el talento. Y ese es el problema hoy en día. Que la gente está soltando los dones espirituales por los talentos. Y los dones no pueden ser sustituidos por algo que tú hagas muy bien, pero sin la esencia del Espíritu Santo. Que todo lo que tú hagas, tenga la chispa de Dios. Porque lo que cambia es la unción. No es lo bien que tú hablas. ¿Alguien dice amén aquí, por favor? No es lo bien que canta. Lo que marca, lo que restaura es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedro volvió a su comodidad. Pedro volvió al talento. Ahora bien, quiero salir un poquito del talento. Quiero describir qué es el don. Los dones del Espíritu provienen del Espíritu Santo. Ahora bien, yo aprendí algo acerca de los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Oiga lo que dice. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Oh my God. En otras palabras, el que tiene talento emociona a la gente. El que tiene el don manifiesta el poder de Dios. Vamos, dile al que está a tu lado. Tú cargas una manifestación. Oh my God. Vamos, ¿dónde están los que tienen dones proféticos? Si tú tienes un don profético, tú cargas una manifestación. Cuando Eliseo atrapó el manto, que lo golpeó en las aguas. Las aguas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía manifestación. Cuando tú tienes el don del Espíritu Santo, el reino de Dios tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Ay, 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 ay. Cuidadito con meterte con el Dios que yo le sirvo. Porque el Dios que yo le sirvo partió el mar en dos. Dividió el mar en dos. En otras palabras, si Dios tiene la capacidad de abrir y dividir el mar en dos, también tiene la capacidad de partir el diablo en dos. Alaba a Dios si puede en esta hora. ¿Dónde está esa iglesia que se sacude? ¿Dónde está esa iglesia que alaba? ¿Dónde está esa iglesia? Dile al que está a tu lado, Dios va a abrir camino. Vamos, vamos. Dile al que está a tu lado, Dios va a abrir camino. Levante la mano a los que tienen dones. Toca al que está a tu lado y dile, tienes una manifestación. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Quiero basarme en lo que acabo de leer. Este hombre salió a otro lugar. Hay una versión que dice que lo fueron a premiar con algo mayor que lo que él tenía. Por eso empezó a repartir. Tú te quedas con cinco talentos. Tú te quedas con dos talentos. Y tú te quedas con un talento. El que tenía cinco, lo multiplicó. El que tenía dos, lo multiplicó. Pero el que tenía un solo, ¿qué hizo? Aquí entra lo que se está manifestando en esta generación. Que hay personas que dicen, es que yo no lo sé hacer muy bien. Es que Dios no me llamó para eso. Pero ellos tienen el llamado. Ellos tienen el talento. Pero como la gente lo desprecia tanto. Lo señala tanto. Y como ellos dicen, no, es que lo que yo tengo es muy poquito. Yo no creo que dé resultado. Y Dios me dio una palabra. Y me enseñó y me dijo, voy a hacer mucho con poco. Así que toca al que está a tu lado y dile, aunque sea poco, pero no lo entierre. Oh my God. Aunque sea poco, no lo entierre. Porque Dios es capaz de agarrar eso que es poquito y multiplicarlo. Y multiplicarlo. Dice que el que tenía cinco lo multiplicó. El que tenía dos lo multiplicó. Pero el que tenía un solo. José, tráeme algo que tengo por ahí. Porque yo siempre salgo con mis locuras y mis ocurrencias. Que los locos en el espíritu me entienden. y la Biblia enseña que este hombre dijo wow y que yo voy a hacer con esta sola cosa con este solo talento que hago dice la Biblia que él estaba preocupado atribulado y dice que lo enterró yo me imagino yo me imagino yo me imagino ven acá José ven acá ponte ahí con esas palas yo me imagino a ese que tenía un solo talento ahí cavando cavando diciendo voy a enterrar mi talento y era una moneda en otras palabras al cavar y esconder eso nadie lo podía encontrar era muy difícil porque aunque era pesado era pesado pero era muy pequeño sin embargo Dios me dio una enseñanza que muchos de ustedes han estado así enterrando su talento y Dios detrás con un pico diciendo voy a esperar que tú lo termines de enterrar para yo sacarlo y desenterrarlo a cama 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 Dios está hablando con una generación que en este tiempo Dios va a agarrar el pico y lo que esté escondido que es de Dios Dios lo va a sacar porque este es el tiempo de la mayor manifesta ay, 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 ay dile al que está a tu lado te vas a quedar con la pala porque por ahí viene el que tiene el pico hay gente que quiere enterrarlo de Dios en ti pero Dios está preparado para sacarlo para desenterrarlo siéntese 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 que el rema viene ahora diga conmigo lo que se entierra se muere lo que se siembra trae multiplicación en otras palabras en el reino nada se entierra se pone a producir aunque sea poco noten algo noten algo noten algo noten algo noten algo noten algo cuando Jesús ve a aquella mujer viuda que va a enterrar a su hijo su único hijo diga conmigo iba a enterrar un talento vamos dígalo más fuerte iba a enterrar un talento ahora bien la cultura judía enseña que cuando cuatro hombres llevaban el féretro la cultura judía enseña que si alguien más llegaba y tocaba a la persona que estaba yo necesito cuatro valientes cuatro valientes que suban aquí cuatro valientes cuatro colóquense aquí arriba rápido rápido uno aquí uno aquí mirando para acá uno aquí y uno aquí uno aquí eso es dos valientes más dos valientes más un valiente más ahí viene póngase aquí y póngase aquí hagan de cuenta como que ustedes llevan un féretro entre los cuatro ahí eso es eso es la cultura judía enseña que cuando venía otro hombre y tocaba a otro hombre le decía ¿sabes qué? te sustituyo déjame ayudarte por eso cuando Jesús llega no tocó a ninguno de los que estaban ahí tocó el féretro lo que Jesús estaba enseñando con eso es yo no vengo a colaborar para el entierro de este yo quiero al muerto para resucitar ay 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 yo no quiero gente que colaboren para mi entierro yo quiero gente que me diga levántate 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 lev oh my God my God donde esté esa generación de avivamiento donde esté esa generación que va a tocar los férretros va a tocar los paralíticos va a tocar los que quieren cáncer va a tocar oh pastor pastor y por qué están haciendo tanta bulla tranquilo que no es la bulla que trae la unción pero la unción trae la bulla la unción trae la bulla la unción oh dile al que está a tu lado alguien va a tocar el férretro diga conmigo la muerte no puede matar la vida pero la vida puede matar la muerte me voy 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 diga conmigo la muerte no puede matar la vida pero la vida puede matar la muerte donde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria si no lo pudieron detener a él mucho menos a la iglesia de Cristo mucho menos a la iglesia oh siéntese 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 por eso Jesús antes de resucitar y antes de sepultarlo escuchen bien por favor antes de sepultarlo como yo le enseñaba a la iglesia Pua Church en estos días yo le enseñaba algo que antes de Jesús resucitar había resucitado tres muertos importantes número uno cuando resucitó el joven hijo único del que habíamos hablado recientemente dice que lo devolvió a la madre número dos cuando le dijo a la niña talí tacumi número tres cuando resucitó a Laza lo meten en la tumba y lo que la gente no entendía que el lenguaje de Jesús lo que Jesús estaba diciendo antes de meterlo en ese sepulcro es lo siguiente número uno me voy a regresar al padre cuando el resucite este joven que dice que lo devolvió el está diciendo cuando yo resucite de aquí voy a recuperar todos los reinos que a mí me pertenecen no me toque que todavía no he subido al padre número dos le dijo a la niña talí tacumi pero está muerta no porque en el reino nada se muere las cosas están durmiendo en otras palabras Jesús estaba ahí con la señal de que iba a resucitar en cualquier momento y número tres de cuánto día era Lázaro de cuatro entonces tres no lo pueden detener porque si él saca un muerto de cuatro días y él con tres adentro nadie lo puede detener lo que no te mató te hizo fuerte alaba a Dios si puede alaba a Dios si puede que desea si mismo de pie para que reciba esto que desea si mismo de pie para que reciba esto diga conmigo está lento vamos diga conmigo está lento ahora ahora dígalo lento lento así es así es el que no tiene unción está lento dile al que está tú la voz qué pasa está tu talento tu talento tu talento no queremos una generación que lo sepa hacer bien queremos una generación que lo sepa hacer bien pero bajo la unción del Espíritu Santo bajo los dones del Espíritu alguien dice amén aquí diga conmigo está lento número uno viene del griego talantón número dos del hebreo kitkar que quiere decir pesado del arameo que quiere decir disco redondo y la que más me encanta es otro término en hebreo que es telita que significa levántate algo pesado en otras palabras una de las una de las frases que más famosa se hizo en el oriente fue con el peso de un talento esa frase significaba que aunque usted tenía un talento tú pudieras tener la capacidad de con ese solo talento hacerte multimillonario levantar una empresa en otras palabras tú no necesitas mucho tú lo que necesitas una sola cosa aunque sea simple pero que sea eficaz alguien está entendiendo lo que estoy hablando alguien le está entendiendo lo que estoy hablando ahora bien ese término también tiene que ver con talita en otras palabras para negociar tenía que haber una balanza si yo ponía el talento de un lado de la balanza y la balanza estaba estaba abajo y un ejemplo alguien traía un reloj o una lámpara o cualquier valor si ese si eso que estaba más pesado entonces me quitaba lo que yo tenía en la otra balanza si eso lo levantaba de forma fuerte quería decir que ese talento me pertenecía eso fue lo que hicieron los que tenían los cinco eso fue lo que hicieron los que tenían los dos no entendí el que tiene a uno no entendió lo enterró pero los cinco negociaron hasta que consiguieron un diez el otro negoció hasta que consiguió el doble cuatro ¿sabes lo que te estoy enseñando con eso? que cuando Jesús llegó a la casa de la hija de Jairo él entró a negociar con la muerte él entró a negociar con la muerte en otras palabras estos escenarios te choca con Elías y con Eliseo que ambos se pusieron encima de un muerto ¿sabes lo que significa talento? viene del hebreo que significa kiká que quiere decir pesado en otras palabras tu talento cuando es pesado lo que está abajo se levanta eso quiere decir que eso te pertenece cuando Jesús llega a la casa le dice talita como y dice la Biblia que la niña se incorporó en otras palabras Jesús estaba negociando con la muerte y le dijo a la muerte muerte si tú eres más pesada que yo tú te quedas con la niña pero como lo que yo cargo es más pesado niña a ti te digo es por eso que donde quiera que ustedes llegan como cargan una unción pesada lo que está ahí tiene que levantarse tiene que leer dile al que está a tu lado cargo una unción pesada cargo una unción pesada dile al que está a tu lado levántate 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 alguien me dijo en una ocasión pastor usted está gordito estoy pesado cargo sube cuidado ese hombre tiene una unción pesada cuidado con burlante de la gente de la gente que carga unción pesada porque todo el que tiene unción pesada lo que está en el suelo lo levanta lo levanta levanta tu mano al cielo el pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios millones de personas alrededor del mundo son edificadas familias restauradas ministerios activados para caminar en fe provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito somos una iglesia en Houston Texas que camina bajo el poder del Espíritu Santo milagros salvación testimonios liberación profecía donde ciencia palabra profética los ativamientos no se forman se provocan Israel Jiménez Tuba suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti